Hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos acá en el hogar de Doña Maiti. Con permiso Doña Maiti. Hola señora. ¿Cómo está? Por aquí vas a desayuno en despido. ¿Echándole la refacción o echándole el desayuno? Desayuno. Ah, desayunando. Sí. Ah, qué bueno. Ayude a lavar. Ah, sí pues. Ya se ha acumulado la ropa. Eri. El aire que pasó voló toda la champita allá y pega mucho sol. Mucho sol. Entonces tengo que madruguear para que no... No le peguen sol. Si hombre, no se pueda estar bajo del sol mejor. Ah, sí. Que es un solazo que hace. Mejor madruguear a lavar. Y aparte como se había ido la luz también varios días. Que era que no, pues se acumula un poco la ropa. Porque aparte del río se pone lleno. Doña Maiti, usted no tenía ya lavar el río. Yo no. No, si pero yo... Yo creo que Doña Maiti tengo que ir al río bien. Bien. Pero ahorita... Sí, me gusta estos días que no hubo luz. Ya me fui a lavar. Sí, pues. Prestaba el lavadero. Ajá, sí. La señora me dijo que... Allí iba ella. Ajá. Y como yo tuve que tenía el dueño, ella me dijo... Yo pregunté quién era, va, y qué se llenan de ella. Ajá. Ella me dijo, no, la había ahí. Me dijo... Ajá. Le dijo, gracias, le dijo, porque ella me lo prestó. Ajá. Sí, es que hay muchas personas que hacen su lavadero y se lo llevan para ahí. Ajá. Entonces, a veces si no lo ocupan, pues si los prestan, va. Pero la mayoría tiene sus lavaderos ahí para que solo llegara a lavar y todo. Ajá, sí. Ajá. Pero así como ahorita que se fue, tengo como 5 días que se fue la luz, no hubo agua. Ay Dios, costó bastante. Gente, ya lo había en el río. Ajá. En la noche parecía playas, vayas de la gente. Ajá. Así, oscuro, con focos. ¿Aquí? Aquí, allá por donde... Y todo por acá también. O sea, vos tienes que rebuscarte. Gracias a Dios, donde yo vivo, pues hay pozo. Entonces, está acá con puertas, pero gracias a Dios. Pero mucha gente realmente no tiene pozo. Y si ha tenido pozo, como lo ha dejado descuidado, se ha arruinado. Entonces, por ejemplo, este... En la noche, voy a ir al cenar, voy a ir al cenar, voy a ir a la noche arriba. Y Dios así, parecía una de gente. Pura playa, parecía con focos, porque como no había luz. Bañándose y todo, y la necesidad. Otros lavando trastes, otros lavando ropa. Pero ahí sí que, pues... Estuvo dura la situación. Él no la vivía, nos dijeron por ahí. Raúl y andaba de viaje. En ese tiempo, acababa el día que ahí no movía la luz. Andaba cubriendo unas vacaciones. Exactamente. Ahí siempre. De unos suscriptores. Ajá. Es que no, ni calor, ni frío. Prácticamente andaba trabajando, pero fuera de aquí, de Jabalín. Sí, de Jabalín. Todos nos fuimos un tiempo. Un tiempo. O sea, un par de días cada uno. Entonces, pues, Raulín y Amalia andaban en ese tiempo que se fueron la luz para allá. Sí. Entonces, pues, este... Se perdieron eso. La ventaja... La ventaja... Nosotros desde que... Nosotros trabajamos lejos, bastante lejos. Fue el recorrido más largo que... Ajá, ¿verdad? En el fondo. Sí. 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 Con aquel puro... Ups, digo. Pero... Yo me... Perdón. Donde nosotros fuimos casi no había agua. O sea, poco, poca agua. O sea, no para bañarse o algo así. Y que es donde ustedes fueron, si llegaban antes a bastantes lugares de agua. Ajá. No muchos. Sí. Habían dos... A dos me metí yo, tranquilo, así, relajado. En el otro lugar te metiste. En el último. Ajá, papá. Mirá. Aunque yo vuelva... Aunque yo vuelva a ir ahí, ya no me meto. Hombre. Sí. Sí. Es que créeme de que... Doña Maiti. Si usted viene... Y en una parte de este río usted mira una culebra grandota. Usted se va a meter. Ya nunca voy. Ah. Vaya, el problema es de que... Yo fui a unos lugares, a unos cenotes que están... Que los dos cenotes están conectados. Por una cueva, este, subterránea. Pero toda está cubierta de agua. Entonces conecta las dos aguas, va. El problema es de... Sí. Yo pensé que solo era una... No. Los dos cenotes están conectados. Él no ha ido. O sea, que ellos están conectados solo por medio de... De un... De un túnel. Un túnel abajo. Bajo tierra. Pero siempre pasa agua. Ajá, se conectan las aguas. Oh. Entonces... Yo vi... De... De la altura, más o menos como 30, 50 metros. Ajá. Una culebra como este grosor, mire. Un... En el agua. Perdón, vos de donde te tiraste la vez pasada? Con Sheny. Digamos que ahí es donde pasa el... El... Ah, por ahí cerca. Esa es la segunda. Esa es la segunda, pero... Esa está conectada. Esa es la segunda. 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 Ahí pasa un túnel abajo. Ajá. Pero no sé exactamente de donde nos tiramos, no. No, no, que es un poco más para allá. No ha retirado. Pero siempre están conectados. Ajá, están conectados. Y... Pues mi superstición. Yo vi la culebra desde lejos, va. Entonces... Como este grueso. Dije yo, la altura. Y... Como este grueso. menos grueso como así de gruesa estaba de 30 a 50 metros yo de altura donde yo la vi de largo le vi más o menos 6 metros calculando de aquí donde yo estoy parado a la donde está el eric más o menos de 6 a 8 metros desde la altura en la que yo estaba y le grité a la suscriptora y a amalia miren una culebra pero como la culebra iba nadando ella no voltearon a ver rápido y se fue va como hay arbolera hay parte que cubre el agua tal vez siguió la culebra en la superficie pero los árboles ya no lo dejaron ver yo la vi y le dije yo no me voy a meter al otro cenote pero como se metió la suscriptora y yo bueno mi compromiso es de que todavía voy a meter va yo yo no me haga el chaleco no hay no hay no hay no carga el chaleco esto es alguna hora mira me tiré pero yo soy de aquellos que se tira clavado o saber va que me tiro clavado que me tiro en lo alto y así pero ese día sólo me tiró un clavado de lo alto y ya parado me salí y ahí dejó un clavado del muelle y ahorita ahí estuve en la ahorita y me estuvieron molestando que me fuera que me cruzara la mitad del agua así como dice la vez pasada que me crucé la mitad del agua y regresé y fui y las patadas se fueron a la vuelta completa conmigo al todo el lago lo hicimos con casi la hora dando de la vuelta vas en nadando y mira vos pero ese ese día yo no quise ya después de que viese animal pues yo no sé qué tamaño tendrá ni qué grosor porque yo lo vi desde lo alto ya de cerca pues me imagino que va a ser una fuero enorme animalita entonces usted se hubiera metido doña maite o no no la verdad que me da miedo hasta aquí en ese rito me da miedo porque hay pescados y y le cojan a morder aún y le cojan a morder si son los como se llama los de pesca uno se mete arriba y le cojan a morder es cierto aún si a mí me da miedo pues así a mí siempre pues yo he sido bien miedosa yo no no voy a los ricos y aquí si tuve que ir porque como tenía mi ropa me voy a lavar pero los pescaditos ahí es como pican el pie ajá bueno doña maite bueno doña maite el día de hoy pues he recibido una bendición para el proyecto de doña maite ya que pues primero dios le daremos reinicio verdad a la construcción de su casa y conmigo pues se ha comunicado hugo y pues me ha enviado una cantidad para dárselo ahí a doña maite 858 quetzales así es entonces él me dijo que le diera 800 quetzales a doña maite que sería para el proyecto acá hay 1 2 3 4 5 6 7 y 8 serían 800 quetzales de parte de uno para su proyecto de doña maite bueno pues ahí a a hugo verdad que el señor me lo bendiga y pues que sea dios verdad que le multiplique cada centavo pues que hoy el día que el día de hoy él me ha enviado me da esta gran bendición y pues gracias porque por apoyarme verdad hoy pues nací en mi proyecto dios me lo bendiga y dios me lo cuide pues su trabajo donde quiera que usted ande muchas bendiciones y pues siempre va pidiéndole a dios por cada uno también de los escritores para que me han apoyado gracias y muchas bendiciones a cada uno y pues que el señor me lo cuide donde quiera que usted ande gracias bueno y el resto pues mejor que era para mi persona muchas gracias entonces a las personas que quisieran seguir apoyando acá para el proyecto de doña maite pues lo pueden hacer y nosotros acá con mucho gusto lo estaremos entregando bueno entonces acá continuamos y continuaremos con las bendiciones de dios va y si es una bendición si es una gran bendición que ha llegado para mi persona verdad estoy ahí muy agradecida por con mamadora verdad que ella pues me ha enviado 884 quexales cuánto no es perdón son 384 quexales me ha escrito y ella me dijo de que me enviaba esto con mucho cariño y pues de ella nació pues regalarme algo muy especial verdad que pues no tenía y ella pues me mandó a regalar una biblia wow hasta el precio está ahí hasta el precio hasta la biblia pues la verdad muy muy bonita realmente pues es un regalo precioso la verdad es que y no tiene precio si la verdad es que dios sabe el propósito verdad que de cada persona y creo que conmigo pues dios me ha dado pues una oportunidad de vida y yo estoy totalmente agradecida con él verdad y y también con todas las personas que estuvieron orando por mí y que me estuvieron preguntando verdad entonces con me compré la biblia porque sé que me va a hacer de mucha utilidad en cualquier momento en la que yo pues pueda tener mi tiempo o a veces a mí me dan ganas de leer la biblia va entonces de ahora en adelante pues creo que dios es el que va a hacer la obra en mi y también pues me compré un bolsón para una cartera ajá una cartera para andarlo cargando verdad especialmente entonces yo estoy bastante agradecida y y contenta de mi parte verdad porque no no me esperaba esta gran bendición sé que dios sabe el propósito verdad y ahí sí que nada más es de de cuidar verdad de cuidar este regalo que me ha dado ella y pues acá está ahí sí que muchas gracias bendiciones y y de que estoy bastante feliz ajá bastante feliz y agradecida motivada también por todos los mensajes que me han llegado de cada uno de ustedes y por el aprecio que también me han dado entonces creo que nos vemos en un próximo video bendiciones